No sé por qué de ti me he enamorado Si sé bien que tú tienes otro amor no me entiendo Pero es que yo no puedo controlarme Tus ojos me enloquecen, vibran mis pensamientos Pero es que yo no puedo controlarme Tus ojos me enloquecen, vibran mis pensamientos Tú te has pedido muy dentro de mí Y en mis noches contigo siempre sueño Yo ya no aguanto que tú pienses en él Si yo me estoy muriendo tan solo por tus besos Yo ya no aguanto que tú pienses en él Si yo me estoy muriendo tan solo por tus besos En esta lucha quiero ser vencedor En este amor tan grande quiero ganarlo todo Aunque el destino a veces no se entiende Pero hoy no me resino de tener que perderte Cuanto deseo que me correspondieras Y que algún día tú llegaras a amarme Es muy difícil mi amor yo te comprendo Muy poco me conoces pero te esperaré Es muy difícil mi amor yo te comprendo Muy poco me conoces pero te esperaré